¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una emisión de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde revisamos y damos a conocer la intensa actividad cultural que se desarrolla aquí, en el Palacio Legislativo. Les invito a ver tres de los eventos que presenciamos esta semana. Primero, vamos a ver una expulsión que les va a gustar, la colección Pascual Unatismo. Luego, les invito a un concierto Cantando a la Vida, magistralmente interpretado por el coro del Bosque de Chapultepec. Y como ya es costumbre, tuvimos nuestro miércoles de jazz, con la agrupación musical de Ya Como Habla. Veamos este primer bloque. Con la intención de homenajear y festejar a todas aquellas mujeres y personas que son sostén fundamental para la sociedad al maternar en algún momento de sus vidas, el Coro del Bosque de Chapultepec, fundado en 1989, celebró en este recinto el concierto Cantando por la Vida. Dirigido por la maestra Gabriela de la Hoz, las prodigiosas voces de barítonos, tenores y sopranos, así como instrumentos tales como la flauta, interpretada por José Pablo Espíndola, y el piano a cargo de Martín de la Rosa, se reunieron para deleitar a las mamás asistentes. Así como algunas piezas en solitario interpretadas por las sopranos Karen Gallo y María Maciel, al igual que los tenores Jorge Fuentes y Alexis Quintas. La doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas Legislativas de la Cámara de Diputados, invitó a los asistentes a disfrutar de los eventos culturales, especialmente de la propuesta musical que invitados como el Coro del Bosque de Chapultepec trae consigo, pues dentro de su repertorio incluye música de diversas épocas, así como algunas piezas no solo mexicanas, sino de diferentes partes de Latinoamérica. El arte encuentra su camino en diversos espacios y entornos, aun donde no es común encontrarle. Un ejemplo de esto fue la exposición La Colección Pascual, un atismo, que deviene del acervo de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte Asociación Civil, la cual cuenta con más de 2.000 piezas en la actualidad. Algunas de las obras que incluye esta muestra son Esta fundación surge de una huelga de trabajadores de Pascual del 18 de mayo de 1982 donde se exigían salarios dignos, y fue a través de la cooperativa de instituciones, así como artistas y trabajadores, que no solo consiguieron prestaciones más justas, sino un invaluable acervo cultural desde hace más de 30 años. Richie Vega, originario de San Luis Potosí, nos compartió sus esfuerzos para colaborar con el gran pianista y compositor Giacomo Aula, desde la grabación de un disco hasta tocar aquí, en la Cámara de Diputados. El Rincón del Libro se honró al recibir por primera vez en México al pianista italiano Giacomo Aula, al igual que a los demás integrantes del trío de jazz. Richie Vega, ejecutando el contrabajo, y Carlos Robledo en la batería, ambos mexicanos. El trío había terminado una reciente gira en Europa, y fue el Palacio Legislativo el comienzo de un nuevo recorrido musical, ahora por México, específicamente aquí en la Ciudad de México, San Luis Potosí y Querétaro. El trío propone una experiencia musical sólida, tanto para el público que gusta de las melodías de jazz, tocadas en el homenaje a Bill Evans, al mismo tiempo que invita a nuevos oyentes del ritmo único que nos ofrece el jazz. Hace unos días conmemoramos el centenario del andalicio de un importante escritor mexicano, que también fue editor, diplomático, ensayista, cronista, traductor y poeta, Jaime García Terrés, quien falleció en la Ciudad de México a los 72 años. La doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos ilustra sobre este importante intelectual. Hoy recordamos a Jaime García Terrés, poeta, traductor, editor, cronista, ensayista y diplomático mexicano, figura emblemática de la cultura mexicana del siglo XX. Jaime García Terrés nació el 15 de mayo de 1924 y falleció el 29 de abril de 1996, por lo cual conmemoramos un siglo de su nacimiento. A través de su labor como poeta, crítico y funcionario, Jaime García Terrés defendió la idea de que el refinamiento artístico es clave para la educación popular. Su vida estuvo dedicada a la difusión de la literatura y su labor como funcionario en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la UNAM, en el Fondo de Cultura Económica y en la Biblioteca de México es encomiable. Jaime García Terrés fue embajador de México en Grecia, creó el grupo Poesía en Voz Alta, participó en la fundación de la Casa del Lago y en la conformación de la colección sonora Voz Viva de México. Cien imágenes del mar En esta antología con nota, selección y algunas versiones de Jaime García Terrés, tenemos una bella compilación acerca de lo que el poeta llama imponente realidad a la vez que símbolo de otras realidades menos visibles, cuna de fantasías, origen de vida y causa de muerte. La antología incluye 100 textos de destacadas figuras como Quetzalcóatl, Ramón López Velarde, Dante, Alfonso Reyes, César Vallejo, Sor Juana Inés de la Cruz, Marían Mú, Pablo Neruda, entre muchos más. Las Manchas del Sol Por supuesto les recomendamos las obras completas de Jaime García Terrés, editadas en 1995 por el Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica. Especialmente les recomendamos este tomo, que es el primero, Las Manchas del Sol, que incluye la obra poética de Jaime García Terrés, escrita durante cuatro décadas, de 1953 a 1994. Esta edición también incluye numerosas traducciones de García Terrés, de autores como William Blake, William Carlos Williams, Ezra Pound y T.S. Eliot. Las provincias del aire y todo lo más por decir. Les recomendamos esta bella edición publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección Tezontle, que inicia con una fotografía de Jaime García Terrés, tomada por Lola Álvarez Bravo. La edición está ilustrada por Gunther Gersow e incluye dos grandes conjuntos de la obra poética de Jaime García Terrés, que son Las provincias del aire y todo lo más por decir. Carta viviente. Esta es otra bella edición que recomendamos y que incluye poemas escritos por Jaime García Terrés de 1987 a 1996. Se trata de una selección de la poesía de García Terrés escrita en ese periodo. Es una selección muy depurada. Jaime García Terrés, Iconografía. Finalmente les recomendamos esta edición de la UNAM y del Fondo de Cultura Económica, que incluye una elocuente presentación del poeta José Emilio Pacheco y que nos relata por medio de fotografías la historia de Jaime García Terrés y con ella la historia del ámbito cultural mexicano de la segunda mitad del siglo XX, mostrando a destacados protagonistas de la época. Incluye también algunas reproducciones de los poemas de Jaime García Terrés alusivos a ciertos momentos que la edición nos presenta en imágenes. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra de Jaime García Terrés, erudito escritor, singular poeta y promotor infatigable de la cultura universal. En nuestra sección Símbolos de la Cámara queremos presentarles un extraordinario mural de bronce que se encuentra en la exgarita de San Lázaro, una de las obras del artista plástico Eduardo Bautista. El mural en bronce es una obra del artista Eduardo Bautista, en el cual se busca representar el sitio de Tenochtitlán de 1521 y reivindicar el papel de la Malinche en la conquista del Imperio Mexica y quien permitió la unión de la cultura mesoamericana y europea. Para plasmar su propuesta y que el público pudiera imaginar las circunstancias en las que se gestó la conquista de Tenochtitlán, el artista colocó varios elementos del paisaje de aquella época. El oriente del Valle de México, con el agua al fondo, punto importante porque de ahí irradiaban los llamados caminos de agua que comunicaban el reino de Texcoco, que junto con Tlacopan y Tenochtitlán formaban la Triple Alianza. Además, por este punto arribaron los bergantines que Hernán Cortés mandó construir para atacar la capital del Imperio Mexica. También destaca el albarradón de Nezahualcóyotl, una obra de la ingeniería mesoamericana que fue construida para dividir el lago de Texcoco y Tenochtitlán en dos partes. El lago de Texcoco que tenía agua salada y el lago de Tenochtitlán que tenía agua dulce. Esta obra de ingeniería permitió que la capital del Imperio Mexica no se inundara y que los habitantes de esta ciudad tuvieran agua potable. Sin embargo, en 1521, Hernán Cortés ordenó su destrucción para que pudieran trasladarse los bergantines de Texcoco y atacar Tenochtitlán. Además, destaca en el paisaje los volcanes Popocaltépetl e Iztací. Eduardo Bautista también recuperó de códices, murales y pirámides varios símbolos de la mitología azteca con el objetivo de que nosotros pudiéramos conocer la cosmovisión de la cultura mexica. Destacan varios elementos, por ejemplo, el chacmol, un recipiente para colocar ofrendas, el zompantli, un altar creado de cráneos para rendir honor a los dioses. También se encuentran plasmadas figuras del conejo y la piedra solar en representación de la luna y el sol, respectivamente. Otra de las figuras que destacan es la de un tracuache que, de acuerdo con la mitología azteca, bajó al inframundo para traer el fuego al hombre. Otros elementos que también se pueden destacar es el cometa que presagió la caída de Tenochtitlán y el lifo de Cuauhtémoc, águila que cae. También destacan varias representaciones de las ciudades mexicas, por ejemplo, Mitlán de Cutli, dios del inframundo, Korshauqui, la diosa lunar. Al centro se puede ver una representación de Quetzalcóatl, la serpiente emprumada y creador del hombre, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, dios de la dualidad, de lo positivo y lo negativo. La figura central de la obra es la captura de Cuauhtémoc y la intervención de la Malinche para evitar su asesinato. Mientras los habitantes de Tenochtitlán están huyendo de la ciudad para evitar la conquista, en el lago están combatiendo los guerreros mexicas contra los soldados españoles. En esos instantes, abordan la canoa del último tlatoani mexica y cuando Cortés se dispone a asesinar al último tlatoani, la Malinche interviene para evitarlo. La idea de Eduardo Bautista es demostrar que la Malinche es un personaje muy importante para la conciliación de la Nueva España, que posiblemente se convertiría en México, pues ella influyó mucho en las decisiones de Rán Cortés y fue capaz de unir la cultura mesoamericana con la española. Por último, en la parte izquierda de la obra contiene un poema autorial de Nezahualcóyotl, quien, metafóricamente, habla de la última parte del ciclo de la vida. En resumen, la obra de Eduardo Bautista invita al público a conocer más acerca de las culturas mesoamericanas, de la experiencia de la conquista y reivindicar el papel de la Malinche en la historia nacional. Hasta aquí llega esta edición de Cultura en San Lázaro. Les agradezco el favor de su preferencia y les recuerdo que tenemos una cita aquí la próxima semana. Esperamos sus comentarios, recomendaciones y sugerencias en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.